12 de mayo, viernes quinto de Pascua Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé Los elegidos fueron Judas, llamado Barzabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad A ellos les entregaron una carta que decía Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía Siria y Cilicia, convertidos del paganismo Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras Hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviárselos En compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias A saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos La sangre y los animales estrangulados Si se apartan de esas cosas, harán bien Los saludamos Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo Palabra de Dios, te alabamos Señor Del Salmo 56 Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tus alabanzas Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa antes de que despunte el alba Tocaré para ti ante las naciones Te alabaré Señor entre los pueblos Pues tu lealtad hasta las nubes llega Y tu amor es más grande que los cielos Levántate Señor en las alturas Y llena con tu gloria el mundo entero El Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos Que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido Y los ha destinado para que vayan Y den fruto Y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda Cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La oración Mi experiencia del amor de Dios Que la preciosa sangre que brota De la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo Templo de la divina sabiduría Santuario del divino conocimiento Y luz del cielo y de la tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Amén